Bien, seguimos revisando más informaciones por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio y de inmediato les contamos una nueva actividad que se llevará a cabo en Pensar Chile. Sergio Velasco es quien hace la invitación a participar de esta actividad. Este es un homenaje muy especial a la mujer chilena y latinoamericana. Recordamos a Margot Loyola, la gran florclorista, a Violeta Parra, la carne de nuestro pueblo chileno y también a Mercedes Sosa, una mujer intérprete de la canción latinoamericana. ¿Con quién? Con el grupo Espiga, que se presenta gratuitamente en Pensar Chile este sábado 20 a las 20 horas. La idea nuestra es empezar a celebrar el Día Internacional de la Mujer a partir de este sábado con ustedes, con las mujeres, con las mujeres adultos mayores que ya cumplieron su rol, que entregaron todo de sí para darle a Chile la potestad que nosotros hoy día tenemos. La idea es que reconozcamos en el folclor local lo que han hecho nuestros jóvenes músicos para entregarle a la mujer el homenaje que ellas se merecen porque estarán luego en celebración.